Así es, pues cambiando de tema, les cuento que el productor Juan Osorio reacciona a la denuncia en contra de Pablo Montero por presunto abuso sexual. Recordemos que ellos trabajaron juntos en esta bioserie de Vicente Fernández, tuvieron muchas diferencias, después se reconciliaron, pero esto es lo que dice. Ha podido hablar con Pablo Montero, sobre todo por la circunstancia de las acusaciones que ahora le están presentando. Sí, pero no toque el tema, yo creo que esas son cosas personales, sí hablo, saben que tengo una amistad muy bonita con él y hablé con su mamá, pero no, no, el tema no lo toque hasta que él no me pregunte o el que me diga qué opinas, entonces ya lo borraré, pero mientras él no lo toque yo respeto esa parte. Tranquilo, la verdad es que creo que Pablo está madurando, está evolucionando y bueno, esas circunstancias le pasan a cualquiera, entonces yo creo que... que hay que respetar y hay que ver qué pasa, en esas cosas hay que ser muy respetuoso y no meterse. Sí, claro, al final de cuentas son acusaciones muy delicadas las que le están... Y el que está afuera no puede estar opinando en algo tan delicado. Mira, aquí hay muchos puntos que están en el aire. TV Novelas publicó la carta ya de la fiscalía, pide la colaboración de Interpol y de la fiscalía de Nuevo León para localizarlo y presentarlo. Después de eso, Emilio Morales, su jefe de prensa o relaciones públicas, declara en programas que Pablo Montero dio un millón de pesos a la familia para que quitaran la denuncia. También en la fiscalía de Chiapas nos confirmaron que se había quitado la denuncia. Y luego Pablo Montero se enoja ante todo esto. El día de hoy va a dar entrevistas. Yo quisiera saber qué va a decir. Claro, porque el que haya dado un millón es muy sospechoso. O porque es culpable o porque lo están extorsionando. Porque es que también ese es el asunto. Es que dio un millón. Lo que sí es sospechoso es que hayan retirado la denuncia. Pero entonces se habla de dinero. Pero es que lo dice su publicrelacionista. O sea, no es de que alguien lo inventó. Quien trabaja con Pablo lo dice. Por eso es que pensamos que puede ser así. Yo pensé que... No, no, no. Emilio Morales lo declaró. Fue él mismo. Por eso dije, qué estrategia tan rara. Es que sabes que yo entendí mal. Porque entendí que Emilio... O sea, porque se me hace un absurdo que haya declarado eso. Emilio y conociendo a Emilio se me hace raro. Pensé que Emilio había dicho que eso es lo que la fiscalía decía. No, no, no. Él lo declaró. Él lo declaró. Perdón, Anita. Entonces Pablo se enoja mucho. Y ayer me dice, ¿qué no sabes leer o qué le dices? Tenemos un cierto tono en el que me estás hablando. Entonces mejor vamos a dejar aquí la plática. Pues sí. Ahora, debe estar furioso porque no es sencillo. Y se tiene que defender porque estamos hablando de un delito y muy grave. Horrible.